Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque estamos en Lucky Vlogs con Noni, con Hippo y con Kornar, ¿cómo estáis mis amigos? ¡Hola! ¡Tira para allá! ¡Venga, hasta luego Mari Carmen! Pues yo también ¿Pero que se ha tirado de verdad? Sí, claro Por supuesto Hoy traigo unos nuevos Lucky Vlogs, los Lucky Vlogs Guambo que la verdad es un nombre un poco raro, la verdad, para unos Lucky Vlogs pero tienen muy buena pinta, tienen pinta de que van a estar chetadísimos pero no sé si tanto como los nuevos que voy a sacar el próximo día así que, ¿cuántos likes para sacar los nuevos Lucky Vlogs os he enseñado? ¡10.000! ¡10.000! Bueno, ahí te ha pasado, ¿eh? No, con lo épicos que están... ¡12.000! ¿12.000? Ah, que tú dices 12.000, pues yo pido 15.000 Yo 17.000 Espérate, espérate Cornard va a pedir una meta más real Cornard, una meta más real ¡7! ¡7 likes! ¡Venga! Tenemos que llegar a 7 likes Ni uno más ni uno menos, hombre Es que no hemos llegado ni a 100 likes Nunca he pedido una meta ni de 100 likes 7 likes como mucho ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tío! ¿Por qué empezáis ya? ¡Madre de la morgue! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡No, tío! ¡No! ¡Uf! Me he asustado, eh! Me he asustado Esto ha pintado que iba a crasear el juego Me he asustado mucho ¡Uy, va! ¿Y este cohete? ¿Este cohete por aquí? ¡Madre mía, chaval! Está potente, eh Pero que ha roto media pista el cohete ¡Pero Cornard, que lleva chato! ¡Uy, va! ¡No, van, lo siento! ¡Es que mira! ¡Es un mando de explotado! ¡Pero! ¡Pero qué haces! ¡Me lanza! ¡Ojo! ¡Un mando de la Gamecube, chaval! Yo tenía esta consola de pequeños La jugaba muchísimo, eh Era un viciado, madre mía ¡Uy, va! ¿Pero qué tiene Cornard, tío? ¿Qué tiene el martillo de pepapijo? ¿Qué es eso, tío? ¡Míralo! Eh, mira, mira, mira ¡No, no, 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 no! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! Y encima aquí viene un esqueleto Un esqueletonto a liarla, ¿sabes? ¡Madre mía, bro! Vale, tenemos que conseguir La máxima chetada con estos Lucky Blocks A ver cuánto poder tienen Si tienen poder Si son simplemente, pues Apariencia de chetadura Pero por el momento me están liando, eh Por el momento me cago Me ha llenado el inventario de barcas ¡De barcas! A mí me ha pasado eso al principio también, tío ¡Ojo! A mí me ha pasado igual, tío ¡Ojo! ¡Qué casco es este! Mírame, Ipo, mírame a los ojos Dime lo que sientes, bebé ¿Dónde estás? Mírame, estoy guapísimo, eh ¡Alejate de mi amigo! Me vienen 80.000 bichos Malditos hijos de su mamá ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Creo que Creo que Ipo mamá está intentando salvarme O sea, es Sí Ha sido un fracaso absoluto eso Vale, tío Estos bichos están pesadísimos, hermano ¿Pero qué os pasan? ¿Qué queréis? ¿Traigo algo que os atraiga? ¿Os atrae mi carita, bebé, o qué? No, 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 no puede ser Eh, eh Venga ¡Vámonos! Ahí ya me flipé, ¿no? Sí, sí, sí Te has venido Te has venido súper arriba Me he venido arribísima Vale, voy a soltar todas las barcas Noni, ¿qué llevas, tío? En la cara, tío Llevas cosas muy raras, eh Pues igual que tú, ¿no? Parecido A ver Pero me he dado cuenta De que no tocan cosas tan chetas, eh O sea, son como chetas Pero no tantos Es un parte solo que me mola Mira, pero es que está raro, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué veo lindo! ¡Ha salido un bebé! ¡Ha salido un bebé conar! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha salido un bebé conar! Pues dile que beba si tienes... ¡Eh! ¡Uy, Dios mío! Me ha reventado Tío, otra vez Me he caído al lado de la lava Con telarañas Madre mía Estos lookies Parecen... Parece que no tienen tanta cosa Pero... Pero están difíciles, eh De conseguirlo chetao Esos son los que a mí me gustan, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, monagón! No me afectan las explosiones Soy... Bombagar Venga A mi casa, bombagar A tu casa, primo Por tonto Venga, bombagar No me afectan las explosiones Porque ella ya explotó Y rompió mi corazón O... F Eso me ha dado pena Eso sí me ha dado pena, eh Eso sí que fue sad, eh Ojo No, tío Pero cuántas explosiones hay en esto No, ni ¡Oh! ¡Un Super Mario! ¡Un Super Mario! ¡Dagar! ¡Dagar, Dagar, Dagar! Mira, un Super Mario, Lord ¡Hola! ¡Eres mi Mario! ¡Es mi Mario! ¡Quieres un poco! ¡Game over! ¡Yahoo! ¡Dagar, Dagar, Dagar, Dagar! ¡Es mi Mario! ¡Pero qué demonios! Eh... Sí Creo que está constipado Mario Ha tenido que... Ha tenido que respirar fuerte Sí, sí Esos mocos Que es época de... De contagiarse Eso está feo, eh Eso está muy feo No, tío Pero cuántos bichos hay aquí, hermano O sea, aquí hay más bichos Que en una convención de... No sé ¿Qué es esto? No puede ser Me han metido un spinning Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? ¡No sé ni dónde ando! ¡Me he caído para atrás! ¡Soy tonto! Soy muy estúpido ¡Ay, Dios mío! No, tío, no puedo Madre mía El spinning pues te convierte en un spinner Mejor no lo compruebes si te toca, eh Te convierte en un spinner del 2015, la verdad Me ha tocado a mí Oye, eh... ¿Sí? ¿Te gusta correr? No es imposible hacer nada, tío Con esto Oye, así como pregunta ¿Vosotros habéis llegado a tener algún spinner? No Eh... Sí Yo no ¿Qué habéis hecho con él? ¿Lo seguís teniendo o ya no lo tenéis? Eh... Están metidos dentro de una caja Es que... ¿Te acuerdas el que compramos tú y yo juntos en tu casa en Madrid? Sí ¡Oh! ¡Qué buenos tiempos! Pero ese lo sigues teniendo, ese lo tiraste o algo así, ¿no? Me suena que algo pasó con algún spinner de esos raros Es que eran malos, eh Es que eran malos cacharros, tío Malditos... Y después se volvieron virales y sacaron spinner hasta de oro Que eran hipercaros ¿Sí? Sí, sí Seguro que Hippo tenía uno de esos Hippo que es millonario, ¿sabes? Dijo, venga, me compro... Un spinner de cristales de Swarovski, ¿sabes? Por ejemplo Vale, yo me estoy chetando Yo no sé vosotros Pero, bueno, chetando tampoco Porque no tengo ni espada Vale, retiro lo dicho Estoy tratando de sobrevivir Amablemente Tengo una cosa que es charizar ¿Quién me está disparando, tío? ¿Por qué tengo... ¿En Noni? ¿Por qué tengo una carta de... De charizar zinc... ¡Hasta luego, primo! ¿Es el único que acaba de ver a Noni caerse? Ay, perdón, ¿a Daga? No, es... Sí, sí Menos mal Menos mal Que ha sido el único Malditos sean los bloques invisibles, tío Me han troleado, eh Me han troleado, bien troleado Vamos a tener que empezar... Vamos a tener que modificar los mapas Para ponerlo de Bedrock Pues sí Porque si no, no lo vemos Y somos estúpidos O sea, que bueno Así está más... Más chido Más bonito Más chido Ojo, que tengo... Tengo salto, eh Madre mía Salto... Salto como super wey ya, eh Madre mía Esto está chetado Juego Minecraft Pero todo chido Oh, esa es buena, eh Eso... No lo digas a mi alto Que te roban la idea Ojo ¿Qué pasa aquí? Ojo, ojo, ojo ¡Oh, eh! ¡Que me ha creado un mato! ¡Dios mío! ¡No me lo creo! Vale, me acaba de tocar una... Una espada de Game Boy O sea... ¿Qué es esto? Y... Ness Controller ¿Qué es eso? Pero que lanza... Me ha tocado una espada de 55 de daño Otra Pensaba que era hipo de verdad, tío Y era una estatua de hipo, ¿sabes? Pero que esto que lanza Lanza como fuego ¿O qué? Lanza cosas raras O sea, esto no sé si es bueno o no Hipo, colócate ahí Colócate ahí ¿Te hago daño? Ostras, sí, sí Te quema ¿Eso qué significa? Que la... Que la Ness sale... Sale... ¡Uy! ¡Buah! ¡Pero qué llena! ¡Ay, que me ha salido Guambo! ¡Este tío, me ha salido Guambo! ¡Puede hacerme daño! ¿Pero qué lleva este señor? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué lleva el señorito hipo? ¡Está chetao! ¡Está chetaísimo! Pero como hipo se cheta siempre Lo que block, tío ¡Qué asco de nota! Sí, sí, este hombre tiene una suerte Pues sí, tiene la culpa De usar el hack de cheta dura, ¿sabes? Por ejemplo Vale ¿Has visto? No, no, ni el odio ha sido a mi persona, ¿no? No, pero tío Me he vuelto a caer en el mismo sitio Soy estúpido Soy muy estúpido No lo voy a negar Madre mía, tío ¡Qué asco de vida! Mira, me voy a hacer un spawn point aquí Porque ya me he caído Ocho veces en el mismo sitio Y yo creo que ya Ya basta, ¿no? Ya hemos aprendido a la lección Y la lección es Que no aprendo nada Soy estúpido Ya está, listo Es lo que tenía que haber hecho hace 20 minutos Hacerte un spawn Sí, pero es que soy muy vago, ¿sabes? Hay que escribir Bueno, hay que darle dos botones Y, ¿sabes? Es como, uf ¡Qué palo, ¿sabes? Tener que escribir Tener que darle a un botón ¡Mierderoso! Te están peleando, ¿eh? Ahí ya, ¿eh? ¡No, ni! Ya le veo, ¿eh? Pero al final Vale, 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 vale ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se cambia hasta el día! ¡Me estoy muriendo todo el rato, tío! ¿Pero qué me está pasando? ¡La maldita parca! ¡Están las narices de la parca, tío! Por favor, tío Que me toque algo bueno, tío Solo me tocan cosas malísimas ¡Ojo! ¡Eh! ¡Noni, ejeroso! ¡Por fin! ¡No! ¿Pero quién me ha matado? ¿Para qué? ¡Me ha matado, Gordon! ¿Para qué me matas? ¡Tramposo! Pensaba que era Noni, tío Será tramposillo Vale, vale, vale Quedan ya muy pocos lookies Quedan ya muy pocos lookies ¡Ojo! Adiós, madre mía ¡No, no, 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 no! Vale, ¿esto qué es? Es que a veces no veo ni las cosas, tío Me está pegando un pollo, tío Me está pegando... Vale, Water Boots No te preocupes, yo te protego ¡Venga, venga, venga, tío! Pero es que solo me han tocado cosas malas, tío ¿Pero qué clase de Lucky Blocks han sido estos? Eh, eh... Yo tengo el inventario y uno de barcas Creo que son los Lucky Blocks más troll que existen ahora mismo, tío Sí, sí, sí O sea, me han troleado como nunca, bro O sea, y férate... Más, tólo, que te da armadura, que te da armadura No lo tires Vale, ojo, ojo, ojo Ojo, que tal vez se convierte en el Lucky Blocks no ha chetado O sea, ahora de repente, eh Claro, claro, es que tienes que hacer caso a... Ojo, y por el rompe Lucky Blocks, le decían, eh Madre mía, chaval ¿Cómo es posible esto? Vale, y mira, tengo un arco de B, ¿sabes? De abeja Escúchame, he tenido miedo porque he visto que venían oni corriendo para mí, eh Oye, si lo pensáis Las abejas en inglés es B Que en español sería B Que es lo que hacen las ovejas B Vivimos en una simulación confirmada Y me he vuelto a caer al infinito Me cago en mi prima Pobrecita Dagar, estoy aquí al final del todo Vale, vamos a pelear, chavales ¿Estáis listos para la pelea final? Podemos hacer dos tipos de pelea ¿Cuál? Una por equipo y todos contra todos No, no, dos Todos contra todos Aquí se viene a jugar Se viene a jugar Vamos a darle La batalla comienza en tres Dos ¡Ey! Uno ¡Ey! Maldito ¿Quién está haciendo aquí una skybase, tío? Tío, ese tío Maldito ¿Será? ¿Será? Es que se nota que es noni, tío Y, eh Conar ha muerto Conar está fuera del juego ¿Qué dice? Vale, ojo ¡Tío, cerra! ¡Ahí estamos! ¡Hasta luego, noni! Así me gusta, noni El enfado ni llegó No, 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 vale Me ha matado Conar Conar estaba muerto No, vale No, eso es mentira Bueno Voy a por ti, dagar Bueno, me ha tirado Conar también Conar el El destructor ¡Maldito noni, noni! ¡Ya estás muerto! ¡Soy una rata! ¡Soy una rata! Vale Lo eres Vale, estás listo Tres, dos, uno Y... ¿Pero quién me está disparando por la espalda? ¿Será cerdo? Está secreto Que estamos en pelea Vale, ojo ¡No! ¡Me he vuelto a caer! ¡Maldito! ¡Ay, no! ¡F! La ganó Hippo GG, amigos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Si ya like, comentéis Si ya le decís muchísimo No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chao!